Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO en el día de hoy. Como ya os anticipé en el día de ayer, os traigo la segunda parte del mejores momentos del directo especial extensible que hicimos el sábado. Se alargó hasta casi las 9 horas de directo. Vais a ver las últimas 5 horas de directo que también fueron espectaculares. Conseguí mi mejor, bueno conseguí, ya veréis si lo consigo o no, pero me salió mi mejor Headcross y mi mejor Palkia. Además salieron Shinies, quién sabe si alguno de estos, de los mejores que saqué fue Shiny. Y al final del directo estaba la verdad es que reventado el domingo, estuve muy muy cansado todo el día. Pero fue espectacular el directo y no quería que os los perdierais aquí en YouTube. Así que os traigo los mejores momentos de esas últimas 5 horas de directo. Espero que os guste. Adelante vídeo. 3, 2, 1. No va a ser Shiny. Y de 57. Se viene. A este le damos rápido. A este le damos rápido, sin pensar. Sin pensar. Pum, 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 pum. Pum. No es Shiny. No es Shiny. Y otro maldito más. Bueno, primero es Shiny, que no creo. No va a ser Shiny. Y, ojito, ¿cuál era el bueno? 2, 2, 15. Era 2, 2 y poco, ¿no? El bueno. Cuidado, eh. Que este Hercules creo que tiene buena pinta. Vamos a ver si tiene buena pinta o no. Uy, 93 ataque 14. 93, ¿verdad? ¿Lo he calculado bien o no? Sí, 93 ataque 14. Casi, 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 eh. Casi, eh. Todo el mundo es 100. A ver, amigos. Que sé que no es el 100. Sé que no es el 100. No podéis trolearme tanto. No he visto si es bueno primero Shiny. No. ¿Es bueno? Nada, tampoco. Vamos a ver ese Hercules. Vamos a ver ese Hercules. No Shiny. ¿Y? Ay, no llega a ser bueno, eh. No llega a ser bueno, eh. No llega a ser bueno, tío. Vale, vamos a ver. Otro Hercules más. Otro Hercules más. Este es malo. Es malo este Hercules. Más caramelos. No va a salir Shiny. Como saquen dos Hercules Shinies. Ahí ya sé que todos los de lata me funáis, eh. Si ya debéis estar cabreados por el que he sacado, ya me funáis. Que flipas, eh. Venga, va. 3, 2, 1 y... No Shiny. Y es malo también. Ay, todos malos, tío. Vale, es malo este Palkia. Pero podría ser otro Shiny. No creo. Sacar 3 Shinies y 95 raids. Sería bastante loco. No va a ser Shiny. Palkia, malito. Entender. Vamos a ver. No Shiny. Y otra vez malísimo. Es como el de Melo, tío. Son muy malos los dos, eh. Qué malos los Palkias. Qué malos los Palkias, tío. ¿Es Shiny? ¡Shiny para Melo! ¡Shiny para Melo de Palkia! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí está. Al fin le salen Shiny a Melo. Let's go. Bien, Melo, bien. Bien, Melo, bien. Solo falta que salga aquí un Shiny para mí. Solo falta que me salga a mí también. ¡Vámonos! ¡Doble Shiny! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Doble Shiny! ¡Ahí está! Otro Shiny más de Palkia. El tercero. Tercer Shiny de Palkia. Más Shiny. Que también le ha salido a Melo. Espectacular. Doble Shiny. Que nos acabamos de llevar en esta raid. De James Melgrande. ¡Ahí estamos! Raid 32. Tres Shinies que llevo yo. Más Shiny. Que se ha llevado también Melo en esta raid. Increíble, amigos. Así sí, ¿eh? No está mal, ¿eh? 91. Espera. Sí, 91. Pasa que el ataque es muy bajo. ¿Qué pasa? Que el ataque es muy bajo. Pues ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos, ¿eh? Espectacular. Espectacular. Cuatro Shinies nos hemos llevado en este directo. Sí o sí, cuatro Shinies han caído. Bueno, realmente han sido cinco Shinies si contamos el Shiny de Melo. Y... Nada. Nada más es Rosita. Es que es demasiado, ¿eh? Sería demasiado sacar Rosita. Vale, tengo que triturar Pokémons. Creo que estoy lleno ya. Tengo que ponerme a triturar. Otro Hercules más. No sé si da Macho o Hembra. ¿Macho Shiny? ¡Ay! Casi Macho Shiny, ¿eh? Casi el Macho Shiny, ¿eh? Vale, es malo. Es malo, es malo, es malo. Está con Clima a favor. Sabes que estaba sin Clima. Está con Clima a favor. Y... Patapam. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Vamos! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Después de 6 horas y 10 minutos en directo Sacamos el segundo Tenemos macho y hembra Tenemos macho y hembra De Hercules, amigos Tenemos macho y hembra De Hercules No me lo puedo creer La compensación de diálogo, amigos La compensación Del dichoso diálogo Aquí está, eh Con el segundo shiny de Hercules Además, el macho Ya está, eh Ahora sí, chicos Y ataque 14 Ni tan mal, eh 93 es 91 Ataque 14 91 ataque 14 A ver A ver, espérate, espérate Voy a ponerle aquí un 91 Que si llega a tener ataque 15 91 Habría estado bien, eh Qué espectacular, tío Macho y hembra De Hercules Tenemos la familia al completo La familia al completo Pero bueno ¿Qué? 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 ¿Quieres ser tú el que ella haga el directo? No, nada Tú el directo Vamos a ver Si sale el shiny No he visto si es bueno No he visto si es bueno, chicos Primero vamos a ver si shiny Shiny ¡Vamos! Es malísimo Es malísimo ¿Por qué? ¿Por qué es tan malo? ¿Por qué es tan malo el palquia? Cuarto shiny de palquia Sexto shiny de... Bueno, iba a decir del día Un poquito así lo del día, la verdad Es muy malo Qué pena Cuando he visto 7 He dicho es 100% Porque el dialga Era 7 0,7 el 100% Y por un momento he dicho Gua que es muy bueno No, no Es muy malo Es muy malo el palquia 2207 Pues trituralo Venga, va Quiero trituré Quiero trituré Triturado ¿Triturado? Ajá No ¡Hola! Lo trituramos ¡Wow! ¡De Dukkus! Nuevo vídeo Tritura shiny Y justo después Tu colección está completa ¿Sabes? F Eso es el... Un bug Un bug Ojo 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 98 98 98 98 98 98 98 98 La pregunta es ¿Shiny? Shiny 98 ¿Shiny? 98 ¿Shiny? ¿Shiny? Yo estoy ¿Shiny? ¿Shiny? Un bug ¿Shiny? Ya tenemos un bug para subir ник Y se terminó El Mejores Momentos De verdad fue espectacular Vuelvo a dar las gracias a todo el mundo Por el apoyo de ese directo Espero que os haya gustado el vídeo Otro, no me creo la suerte Que he tenido con Jerkos La verdad, espectacular De locos la suerte que he tenido No hice tantas raids como para sacar dos shinies Y tengo ya macho y hembra 91 además, mi mejor palca Estoy muy contento con todo lo que conseguimos el sábado Así que nada, si os ha gustado el vídeo Machacarlo con un botón de me gusta Suscribiros y activar la campanita Para enteraros de todos los vídeos Y nos vemos esta tarde, si todo va bien En la hora destacada Chao, chao